Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a seguir con Paper Mario Origami King en el gran desierto, vamos a hacer las cuatro torres, imagino yo que habrá que hacer las cuatro, vamos a guardar, vamos a seguir, vamos a ir full destroyer a conseguir las cuatro torres, para ver qué ocurre, vamos a poner el ojo, vale, el ojo puesto, encaja a la perfección, qué bucada, hay que hacer algo más, o la gema que ha colocado ahí brilla con fuerza, ¿qué ocurre ahora? Aparte del bonito espectáculo visual, claro, se ha girado, ¿no? Se habrá girado hacia el lugar que se tiene que girar, ¿no? Está claro, está clarísimo. Van a enfocar todas hacia el templo y en cuanto todos los ojos se estén enfocando al templo, efectivamente, boom, saltar el templo y yo lo más probable que dejaré el vídeo ahí para luego centrarme full templo, ¿vale? Para no hacer muy pesado el gamma play, vámonos, vámonos a las... nos quedan tres... nos quedan tres zonas... hay... voy a tener torreón, no mira en otra dirección... quizá quería cambiar de vistas... sí... guardo... y nos piramos, let's go... venga, vámonos a la torre primero... no a las dos que están entrando, vámonos primero a la que hay aquí a la izquierda... creo que había una, ¿no? efectivamente... vamos a por esta primero... vamos a rellenar los agujeritos que hayan por aquí... es que... aquí hay una torre... fíjate, si hay otro torreón, este es más alto de todos, ¿no? vale, vamos a bajarnos aquí... mira, vamos a... hacer cositas... vamos a cavar aquí... vamos a darle a eso... cavacrack... me da también dinerito... no vamos a llegar... si vamos a llegar... vamos a conseguir ahora... un amuleto... oh, corre... corre, loco... corre, crack... piensas andar todo el rato, que cabrón... jajaja... vamos para arriba... a ver qué pone este torreón... que pone la inscripción... entre gemelos con pinchos hirientes... mis ojos reposan... como valientes... entre gemelos con pinchos hirientes... ¿cómo? se mueve el círculo mágico... vale, para el elemental de fuego... vamos a utilizarlo primero... y ahora habrá que buscar los pinchos esos... supuestamente, ¿no? vale, lo omitimos... porque es la misma escena siempre... vamos a ver eso de entre gemelos de pinchos... bolivia... hasta que arde... bueno, he conseguido iluminar el torreón... oh... he vendido el juego... el líquido... y de paso... el interior del torreón es terminado... huele fuerte a lo hacía... el torreón ha ganado luminosidad... pero no se supone que tendrá que pasar algo más... claro... vamos a verlo de nuevo... entre gemelos con pinchos hirientes... y son como los valientes... ¿vale? entre gemelos... vamos a ver... tiene que ser por aquí... hay que ser aquí, ¿no? vale... perfecto... pues vamos a... vamos a andar un poquito... no nos importa... aquí... allí... no quiero, loco... no, tío... al final tengo que pelear por narices... no quería pelear, tío... venga, alineados... más unos 50 de ataque... vamos a utilizar martillos... debería de ir guardando cositas... excelente... ¿y cuántos quitan? vale... los mato todos... qué buena, tío... vamos a ver si aquí también quitamos todos... excelente... vale... fuera, ¿no? sí, perfecto... vale... casi mil... ahora tenemos que comprar la... la obsequio que hay allí... vale... más dinerito... vamos a coger... esto... que va aquí, tío... vale... una botita guapa... bota dorada... vale... perfecto... y ahora vamos a rescatar... ¿esto qué es? ah... otro hippie de esto, tío... vale... uff... uff... vale... debería de ir aquí... pero me da miedo ese cuervo de ahí arriba... voy a tener que luchar con él o algo, ¿no? creo que sí, ¿no? no lo sé, ¿eh? ¿por qué baja, tío? algo raro pasa... no... 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 vale... tengo el ojo... vámonos... vámonos... pánico... dice... let's go... vale... vamos a poner el ojito... acertijo bastante fácil, parece... ahora nos faltan las dos que estarían adentro del pueblo... esta girará ahora también... perfecto... va a girar hasta la base aquella... sí... y cuando tengamos las cuatro alineadas... el templo... resurgirá... ajá... sabía que el torrejón se iba a mover... por eso... no me he caído... claro... vámonos... quedan dos... voy a guardar... este también mira hacia otra dirección... claro tío... vale... vámonos... dónde está el vehículo... ostia... me lo dejas allí en pancorvo... vale... vamos a ver si está todo ya... hay un hippie me parece... y aquí hay algo... dinerito... vale... sí... bueno... mientras que ese dinerito ayuda... aquí hay uno... hay mucho dinero... oh... no... no loco... no quiero eh... no 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 no... que va a venir a por mí tío... ostia mira... no lo había visto... no... no... no tío... al final me va... me va a coger tío... que me deje el loco... voy a coger esto y cojo el dinero... mientras que voy... en el coche... porque me da a mí que si no... no me van a dejar en paz... vámonos... let's go... vale... mmm... por aquí no queda más nada ¿no? sí... vamos a intentarlo... rápido... corre... 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 10 habí que son... que me dan la vida... vámonos... vale... vamos a liberar a los chiquininos esto... ya ves que con el invoca botas... puedes llamar a tu botamobile... vale tío... mmm... eso ya me lo habían dicho... vale crack... la próxima vez... dime algo que... que no sepas... la próxima vez... me cuenta algo que no sepas... maquia... me ha dado bastante información ¿sabes? venga... vamos ahora... por ejemplo... a la derecha... vamos a ver... no puedo ¿no? what? ¿qué es eso? ¿por qué motivo...? se esconden tío... voy a probar a hacer una cosa... vale... estaba claro... ahora rescato al otro... ahora rescato al otro... no me preocupa ahora mismo eso... venga... vamos a coger esta torre... yupi... me encanta encontrar estos torreones... vale... esto por aquí... vamos por acá... al principio... debe de estar todo ok... no... ahora sí... vale... los desiertos... vamos a ver... ahora tendremos que luchar... allá hay un hippie tirado en el suelo... que ahora iremos para allá... ahora mismo tendremos que luchar con alguien ¿no? porque si no va a ser todo bastante easy clap... bajo las ascuas del muro de olas... bajo las ascuas del muro de olas... bajo las ascuas del muro de olas... ¿eso dónde carajo es? bajo las ascuas del muro de olas... bajo las ascuas del muro de olas... con pares... voy a liberar a este... pensaría que quedaran bien en el fondo... vale... eh... pero se han como mezclado que cabrones... lo sabía tío... lo sabía hermano... que se habían mezclado tío... sii... complicate... un poquito complicadas eh... Ni idea. No tenía ni pajolera idea, crack. Vamos a ver. Vamos a reventar las botas. Vamos a utilizar un martillo, ¿no? 20 solo, claro. Como no ha alineado... Golpe de pala. ¿Qué carajo? No hace nada, tío. Pegantela, ¿eh? Vale, se mueven de nuevo. Uno más, tío. Es que con dos movimientos es imposible hacer esto, tío. ¿Somos tontos o qué? Es imposible, vamos. Ya te lo digo yo. Es imposible, vamos. Se nos queda uno vivo, ¿no? Sí, y aquí detrás, pues igual. Se nos queda... No, aquí no se nos queda ninguno. Vale. Sobe de pala y le tira dinero. Vale, queda alineado. Ataque superior. Voy a esto. Voy a romper las botas brillantes ya. 28. Ya muere, vale. Vamos a... Voy a dejar ahí al TOAS de ese. No me preocupa, ¿eh? No me preocupa ese TOAS. Ya os lo digo yo. Así que venga, vámonos. Vamos a encontrar lo del muro brillante ese raro. ¿Debajo del muro brillante? Ni idea, tío. Voy al otro lado. Pero ni idea ahora mismo, ¿eh? Estoy más perdido que el barco de la ropa, compadre. Estoy más perdido que el barco de la ropa. Venga, tío, que se queda por uno. Tiene que ser por ahí, ¿eh? Allí. Tiene que ser por ahí. Cuando hay tantas piedras cerca de ese cactus... ¿Qué tiene que ser por allí? Vale, vamos a ver aquí. Medio camino. Vale, ahí hay un bug de eso. Dinerito. Oh, dinerito y martillazo. Qué grande, tío. Martillito dorado, ¿eh? Me están dando cosas buenas. Muchas gracias. Todavía seguimos en el desierto más a la izquierda. Oye, por aquí hay cierta ruina muy poca conocida. Venga. Vale, ahí todos los dos recogiditos. Prospección. Todo aquí. Vamos por aquí. Me da a mí que aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo. No, no lo entiendo. A mí imaginaba yo que había... A mí imaginaba yo que había algo ahí, blanco y en botella. Para una figurita. Que realmente no era lo que yo esperaba. Ojo, pero me vale. No era lo que yo esperaba, pero me vale. Cuesta muchísimo confeti eso, ¿eh? Vale, el 100% ya de los agujeros tapados en esta zona. Guardo. A ver dónde me dice que tenga que ir. Lo de la... Tiene que ser la ciudad, ¿eh? Vamos a ver ahora aquí este. Bajo el sol. Que sobre el agua por completo. Se oculta. Mi ojo resalta, reposa y no abulta. ¿What? Bajo el sol. Que sobre el agua. Bajo el sol. Que sobre el agua se oculta. ¿Qué cojones, tío? Bajo el sol. Que sobre el agua se oculta. Estos dos últimos acertijos son la leche, tío. Estos dos últimos acertijos son la leche. Voy a ir a la ciudad. Me voy a sentar allí a ver qué puedo ver. Porque me da a mí que tiene que ser en la ciudad. ¿Verdad? No lo sé. No lo sé exactamente, ¿eh? Estoy un poco ahora mismo perdidillo. Vale, aquí puedo conseguir el arma de bloques. Perfecto. Así cuando tengamos un bloque cerca nos lo chivará. Voy a equipármelo si me dejas, crack. Vale, hay un martillo ahí. Voy a poner este por si acaso. Al final no me he equipado eso, tío. Soy giluro. Esto, esto que acabo de hacer ahora mismo, si estás mirando esto, se merece una suscripción. Se merece que te suscribas, tío. Y si quieres te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué y no por qué lo haya mirado en otro lado. ¿Veis que la luna o el sol está en el agua? Pues de repente se oculta y mi cabeza ha dicho voy a acabar aquí. Así que, tío, si estás mirando el vídeo para encontrar la fucking pelota, suscríbete, tío, que a mí me ayuda y yo te ayudo a ti. ¡Me cago en la puta! Ahora viene lo peor, que no sé dónde carajo hay que ir. Tiene que ser allí. Ahora viene algo de surfeo, no sé qué historia. La abuela fuma, tío. Cabe aquí y encontrarás un tesoro que alucinarás. Vale, tampoco es para tanto. Oh, debería haberlo probado a acabar. Ahora viene lo jodido. Mi ojo pretenderá la piel tendrá que buscar. Vale. Bajo las ascuas del muro de olas. El muro de olas. ¿El muro de olas? El muro de olas, tío. ¿Me está rayando? ¿Qué muro de olas, loco? Bajo las ascuas del muro de olas. Bajo las ascuas del muro de olas. Tengo ni idea, tío. Ahora cierrará la ciudad, champi. Hay algo aquí que se me escapa, tío. Bajo las ascuas del muro de olas. What the fuck? Tengo que... Estoy pensando, eh. Aunque queráis que no, estoy looteando y pensando a la vez. Bajo las ascuas del muro de olas, tío. Aquí hay algo, pero... ¿En qué lugar? Sé que hay algo, tío, porque me lo marca. No lo sé. Bueno, ya lo buscaremos, tío. Vamos a mirar dentro del hotel. Vamos a mirar dentro del hotel. Uro de olas. El muro de olas, tío. ¿Dónde carajo está eso, hermano? Estoy súper perdido, eh. No sé ahora mismo dónde puede estar eso, eh. Vamos a mirar aquí, a ver si hubiera... Que aquí es el único sitio que no hemos entrado. Vamos a mirar ahí. Brica de una ciudad, champi. El rey de esposa en el templo champi. Claro que sí, tío, pero eso a mí no me vale de nada. Crack. Está en el mural de olas, tío. Voy a guardar. Pero el mural de olas... No sé si está por aquí. Un mural de olas. No sé si está por aquí. Me parece que de la ciudad champi dio agua negra. El agua negra proporciona liquidez. Tiene que haber un mural en algún lugar que me estoy dejando, tío. Lo tengo claro. Hay algo que me estoy dejando. Alguna petición. Se me olvidaba que no acepto peticiones. Venga, vete al carajo. ¿Dónde hay carajo ahí? Voy a darle otra vez, tío. Si mis pies pretenden que hallar a mis pies, tendrá que buscar bajo las ascuas del muro de olas. El muro de olas. Muro de olas, tío. Sí, sé que hay algo ahí, tío. Pero no. Tiene que haber por aquí algo, tío. Tiene que haber por aquí algo, seguro. Nada, ahí se queda eso, tío. Bajo el muro de olas. Es que no veo nada de muro de olas, tío. Voy a mirar fuera. Tiene que haber algo. En la primera zona quizás haya algún tipo de mural o algo. No lo sé, ¿eh? Voy a mirar por aquí. Que no sé si he mirado ya o no. Vale, es que aquí creo que no he mirado, tío. Aquí creo que no he mirado, hermano. Vale, aquí no he mirado, tío. Tiene que ser por aquí, ¿eh? Bueno, quiero pensar que es por aquí. Ojo. Tiene que ser con el vehículo, ¿eh? Imagino. Ah, pues mira, parece que no. Ha quedado derribado, pero... Vale, se ve claramente lo que puedes y lo que no. ¿Esto qué hace? Vale, son hippies que se han pirado por ahí, pero eso... ¿Alguna vez te han dicho que eres un encanto? ¿What? A ver si... Tío, que me dejes loco. Hay algo que se me está escapando, ¿eh? Hay algo que se me está escapando, tío. Vale, agujeros reparados, el 100%. Vamos a ver. Vale, ahí hay horas. Ahí hay como olas. Pero ahora para allá. Ahí puede ser, ahí en medio, ¿eh? Ahí puede ser. Sí, yo creo que aquí, ¿eh? Vamos, hombre. Es que esta zona no la habíamos visto, tío. Pues GG, vamos al lío. Let's go! Vale, quiero dejar ya el pavo este. Quiero coger eso. Déjame crack. Vale, un bú. Bú de papel maché. Tío, voy a tener que dar la vuelta, tío. No me jodas. Vale, vámonos. ¿Qué haces, loco? Bueno, por cierto. Acabo de ver algo. Que tiene que haber algo ahí. No sé que habrá, pero algo tiene que haber. Bueno, mucho dinerito. Que también me vale. Ojo. Ojo, Rash. Vámonos. Venga, ya que estoy aquí, voy a cogerlo, ¿no? Me da pena dejarlo ahí el pobre enterrado como si fuera... ...una bestruz. Venga, vámonos. Vale, pues ahora sí podemos ir... Quedaban los dos desiertos... ...interiores. Vale. Perfecto, venga. Derecha mismo. Vamos a grabar. Vamos a intentar coger ese toad para dejarlo al 100%. Me daría pena ya dejarlo ahí, pero ya que estamos ya con todo hecho... ...vamos a poner el ojo. Vamos a invocar al elemental de fuego. No hay espectáculo que valga. Una torre se mueve. Dios, la tercera vez que la torre se mueve, loco. Deberíais de saberlo ya. Deberíais de saberlo ya. Vale, ya queda la última. Vámonos. ¿Me encuentras bien, profesor? Eh, sí, perdón. Me temo que no soy tan intrépido como algún compañero de profesión. Vale. Pues vámonos. Queda... Queda el último. Sí, se ha movido. Guardamos. Nos vamos. Vamos a intentar coger el último compañero que queda de pie. Tenemos ya el 100%. Vamos a ver. A ver si no se mezcla para putearme. Vale, esta vez no me putea. Tiene que estar el 100%, ¿no? Vale, perfecto. Pues ya tenemos el desierto. El desierto al 100%. No me importa ya. Vamos a la otra torre. Let's go. La otra torre la tenemos enfrente. Y vamos a dejar el templo abierto para en el próximo vídeo entrar. Vamos a intentar coger todo esto. No creo que nos vaya a salir nada. Ah, pues mira, sí. Ojo. Pensaba que no, eh. Digo, no nos va a salir nada. Dinerito, ¿no? Que sea, ¿no? Unas botas. Qué bueno, tío. No necesitamos ahora mismo botas porque vamos sobradísimos de equipación. Así que luego vamos para arriba. Vale, ya tenemos todo. Solo falta el ojo. El ojo circular. Se pone. Termina de mover y ahora se levantará el templo. Todo en la cinemática completa, ¿no? Ah, vale. Y ahora con el papel elemental de tierra tenemos que pegar ahí un viaje. Venga, vámonos. Ahora vamos para el papel elemental de tierra. Levantamos el templo de un zapatazo. Y tenemos ya ahí el templo abierto. Que no sé si habrá que entrar ya o no. Sí, está mirando para el otro lado. Efectivamente, este también ha girado. Esa soy. Vámonos. ¿Me dejas crack? Vale. Vamos a... Pues eso. El templo que hay que levantar con el papel elemental de tierra. Y va a Champi. Aquí está. Vaya, esto es nuevo. Parece que se ha encendido algo. Yo no estaba ahí antes. Ah, pero ese es un círculo mágico de papel elemental de tierra. Sí. Vale. Pues no vamos a hacer el movimiento como tal. Toda la invocación, ¿no? Qué bueno, tío. Qué guapo, loco. Mira, ahí hay una cosa. Ahí hay una cosa que vamos a verla ahora mismo. Templo Champi. Por todos los yacimientos, este debe ser el templo Champi. Así que esto se refiere con bajo la arena del desierto. Hay que... Hay que... Hay que... Qué críptico era el pueblo antiguo. Bien, ahora con el templo ya no está... Soterrado. ¿Qué podemos dar? ¿Con el extremo de la serpentina? Sí, habrá que entrar abajo. No tiene razón. Diría que la serpentina acaba en el templo Champi. Busquemos la entrada. Vale. Por aquí abajo. Y es por abajo seguro. Uf. Cuando te dan tanta serpentina... Salga un poco... Raro, ¿eh? Aquí está la entrada, pero yo no quiero entrar. Yo he visto algo. Yo he visto algo. Quiero hacerlo. Que me juraría que no estaba aquí antes. Voy a hacer el dinerito que nos viene de maravilla. Así que bueno, gente. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Y ya nos centramos después 100% en el templo Champi, ¿verdad? Sí, ya creo que sí. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido principalmente. Porque la verdad que encontrar el reliquio era un poco fastidioso. Y bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que les he traído al canal. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.